¡Sensación Cali! ¡Sensación Cali! ¡Sensación Cali! La luna y las estrellas se miran en el mar La noche ya se aleja con ruido de tambores Donde solo se oye lamento de pescadores Baila la cumbia de mi tierra ¡Sensación Cali! ¡Sensación Cali! ¡Sensación Cali! ¡Sensación Cali! ¡Sensación Cali! ¡Sensación Cali!